Aparentemente se vieron algunos elementos que al corroborarse con las personas no había ninguna irregularidad por eso el presidente del partido dijo que no había nada que discutir al respecto y que daba el tema por finalizado. Si alguno seguía con dudas, obviamente tiene la oportunidad de hacerlo por la vía judicial pero honestamente creo que no solamente que sería innecesario ir por esa vía sino que además solo tendría como finalidad dañar un proceso electoral que está comenzando en el cual el radicalismo va a ser parte en Cambiemos y creo que esto no le hace bien al partido. Lo que es grave es que lo haya partido estas sospechas de nada menos que el vicepresidente del partido que es Orlando Vera, le pregunto si él puede sufrir algún tipo de sanción, se hablaba del Tribunal de Disciplina. Yo la verdad que no sé si será posible o no, no lo hemos analizado pero es una cuestión que por supuesto es grave por la figura que hoy ocupa dentro del partido Vera, el vicepresidente primero, yo creo que allí sí hubo un error de su parte como algún otro correligionario, pero bueno, es una cuestión que quedará en su conciencia evaluar si ha producido un daño al radicalismo o no esta intervención que ha tenido y ojalá el resto de su sector interno también den por terminado el tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!